Miguel Márquez Márquez aseguró que está dispuesto, en otros temas también vinculados a la equidad de género, está dispuesto a incluir a más mujeres en los cargos de toma de decisión en su administración. Esto después de que diputadas federales electas del Partido de Acción Nacional, como Mayra Enríquez Vanderkam, Verónica Agundis Estrada y Adriana Elisarraraz Sandoval, así como la senadora en funciones Pilar Ortega Martínez, le pidieran incluir a más mujeres en esos cargos, cargos donde se deciden cosas. No obstante, el gobernador Márquez mencionó que todavía no es tiempo para decidir qué secretaría puede desocuparse, pero si se incluyeran a más mujeres, yo encantado de la vida, no tengo ningún problema, dijo, bueno, él es quien las debe de incluir, él es quien las debe de invitar, es su facultad. A pesar de que se mostró dispuesto a abrir espacios para mujeres en su gobierno, el mandatario de Guanajuato se negó a seguir los pasos de su homólogo mexiquense, Herubi El Ávila, que le mencionaba hace unos momentos. La solicitud de que se emita una alerta de violencia de género para 11 municipios del Estado de México, eso no lo veremos en el gobierno de Miguel Márquez. Guanajuato se encuentra a la espera en estos momentos de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, dictamine si el Estado es susceptible de una medida de este tipo. Escuchemos lo que dijo en días pasados sobre el tema Miguel Márquez Márquez. Estamos bien y decirles a ustedes que Guanajuato ha hecho su tarea, la ha venido cumpliendo y bueno, al final del día no le toca a nosotros decidir, he sido muy enfático en ello, será en su momento la CONAVIM la que defina y estaremos esperando dicha respuesta. En este caso Rubiel la solicitó, ¿usted no la estaría solicitando? No, porque no son las condiciones del Estado de México.